El trayecto, ¿cómo lo habéis echado? ¡Bien! Los de Almería, que venís desde la otra punta ¿Y quién más está de Almería? ¿Mucho tiempo de camión? ¿De autobús? Seis horas ¿Seis horas? ¿A qué horas habéis levantado? A las siete Yo a las seis y media ¿Y Huelva, que está a la otra punta? Yo a las siete ¿A las siete también? Yo a las siete ¿También más o menos, cuántas, cinco o seis horitas? Creo que sí ¿Qué selección ha venido con otra selección en el bus? Yo he venido con Jaén Fuerte, fuerte que yo me he venido con el autobús ¿En el mismo autobús han venido varias selecciones? Yo he venido con Jaén Yo no recuerdo con quién Yo he venido con nosotros Yo he venido con Jaén Yo he quedado bastante, creo que así es Córdoba El día de hoy, ¿qué me lo habéis echado? ¡Bien! ¿Os han gustado los castillos abajo? ¡Sí! Sí, me merecemos un poco tiempo Hoy había agua Hoy había agua También es verdad que hemos estado menos tiempo por eso Pero también es verdad que hemos estado en el pabellón ¿Qué habéis estado haciendo en el pabellón? ¿Habéis jugado todos con todos? Hoy los partidos no han sido como tal Ya mañana sí empieza lo serio ¿Tenéis ganas ya de que llegue mañana? Sí Una de las cosas que en federación miramos mucho Es que vosotros los equipos llevéis bien Por eso estáis aquí un nene y una nena de cada selección ¿Vale? Porque es importante que en este fin de semana Que no tengamos pelea Que si un compañero nos hace alguna falta Más fuerte de lo normal Oye, pues no es falta Esto es deporte Y al final las faltas en baloncesto son parte del deporte Pero ya si, por ejemplo, cuando estáis en el cole Y algún compañero, alguna compañera Le insultan o le pegan ¿Qué es lo que soléis hacer? ¿Qué harías vosotros? Bueno, no defiendo a ninguna Porque si no me meto yo en la pelea y acabo yo Pero hay maneras de defender sin meterse De ser el maestro Eso es bueno Una buena manera Hay alguien que proteja Que intente que esa pelea no vaya más Que no se insulte A mis amigos ¿Y por qué creéis que es importante eso? Porque la violencia es mala ¿Por qué la? Violencia es mala El bullying ¿Sabéis lo que es el bullying? Sí Muchos niños, por ejemplo, se metan con uno ¿Por qué? Porque bajito ¿Por qué bajito? ¿Por qué no? Por alguna razón Eso en el baloncesto es importante En el baloncesto hay una frase muy bonita Que nosotros la llevamos a gala en la federación Que es No está solo aquel que tiene equipo El baloncesto, como sabéis, es un deporte de equipo Entonces todos nosotros tenemos que apoyarnos Para luchar contra eso que ha dicho la compañera Contra el bullying Y lo primero son en los partidos No nos podemos enfadar Oye, si me da un empujón Si el compañero solo lo que quiere es quitarme el balón No va a querer hacerme daño En eso tenéis que estar todos de acuerdo ¿Vale? Sí Bueno, ¿quién tiene más ganas de que empiece mañana? ¿De que llegue mañana? Todos ¿Algunos que juega a primera hora mañana? Yo juego en la hora Yo voy a hacer la hora Yo no voy a poner la hora Dime 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 Dime, alguno a las nueve Los de las nueve Vaya descansado hoy O nos vamos de fiesta Que vamos a hacer ahora De fiesta De fiesta De fiesta Estamos como las locas De fiesta Nosotros que aquí A las ocho y media tenemos que estar en el pabellón ¿No? A los chinos Pero a todos No No Semos los que juega a las nueve Pero no nos podemos hoy entretener mucho Todavía estamos Bueno Bueno, ¿algo que alguien le quiere decir a algún padre o a alguna madre? Aprovechando esto ¿Qué? ¿Algo que le queráis decir a papá? Que no le echamos de menos 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 ¿Cómo? ¿Qué os parece, oye? Este fin de semana Que los padres estén más tranquilos Que vosotros estéis con los entrenadores No Exacto Son sobre protectores Que no le echemos cuenta a los padres Sí, que yo esta es la primera vez que me he hecho de comer Y yo que me iré a la gana En casa Bueno chicos Que tengáis mucha suerte mañana Sobre todo Que no nos lesionemos Hoy ha habido un compañero de Jaén Creo que es Que el pobre Que el pobre ha terminado fatal ¿Vale? Le mandamos de aquí ánimo Que seguro que el domingo está jugando Y mañana casi seguro también ¿Vale? ¿Qué le ha pasado? Una lesión en un tobillo Se ha hecho un egipcio en un tobillo Pero bueno Es baloncesto Esto es lo que tiene el deporte ¿Vale? Mañana nos veremos en el almuerzo Vamos a ver a ver cómo coméis A ver qué hábitos tenéis El baloncesto es muy importante Es una buena alimentación ¿Vale? Mañana nos vemos en el almuerzo Y que tengáis un buen fin de semana Gracias Salud Salud Salud